¡Suscríbete! Una consola abierta, modificada y totalmente hecha mierda Esta es su historia Perdón por esa introducción tan rara Pero he estado jugando Daxter demasiado Y esa introducción desde morrillo me ha gustado muchísimo Así que dije, ¿por qué no? ¿por qué no? A estas alturas todos conocéis los hechos Pero la mayoría sabe solo la mitad de la historia No es como que no se me haya ocurrido otra cosa, ¿verdad? No, ¿cómo creen? Para los que son nuevos en el canal y no han visto otros videos En el video anterior conseguimos esta consola en alrededor de 5 dólares Bueno, ya como subió el dólar son como 4 Se devaluó demasiado el peso y bien gacho Para los que son nuevos en el canal Esta consola la conseguimos en el Tianguis de la Vicente Guerrero Fuimos en el video anterior Los que quieran ir, que me preguntaron demasiadas Cientas de personas Se llama Tianguis Las Torres Así le conocen Si me quieren preguntar privado por Facebook Yo les mando la dirección sin pedos Como vieron en la introducción del video Esta consola se desarma demasiado fácil O sea, literal, con un vergacito se anda quitando la pieza Esto normalmente no es así Si hay que hacer un poco de presión para quitar esta pieza Pero esta ya está bien chingada Igual todas, o sea, literal Ya esta consola está demasiado penetrada Que ya se desarma muy fácil A esta consola la bauticé como la consola del Brian Y es porque no se me ocurre quién modificó esta consola O sea, pienso en la persona que lo hizo Y solo se me ocurre a alguien como el Brian En sus tiempos de técnico Cuando iba en la secundaria y se ponía a desarmar cosas Y ya después, pues ya todos conocen la historia, ¿no? Se hizo asaltante Embarazó a la Brittany Y pasaron muchas cosas Pero antes de ello, ¿qué era del Brian? ¿Era un técnico sin técnicas? ¿Qué era el Brian? No lo sé Quizás este es uno de sus legendarios trabajos Y de ahí como vio que no servía para esto Decidió dedicarse a asaltar No lo sé ¿Quién sabe? Aunque no podría exigir mucho Por la cantidad de 4 dólares, ¿verdad? Pero pues no me cabe en la cabeza quién hizo esto Bueno, empecemos ya con esto Vamos a desarmar la consola Ustedes no tomen ninguno de estos consejos Para desarmar esta consola Esta consola la desarmaron tan mal tantas veces Que se desarmó, o sea, con pura fuerza O sea, literal ¿Vean cómo se quitan las piezas? Se quitan demasiado fácil Y esto normalmente lo tienes que quitar con algunas cosas Pero como les digo Ya todo está roto ¿Vean? Algunos clips que tendrían que venir Igual ya ni siquiera están Como les digo El Brian no las sabía desarmar Y la desarmó a putazo Como les digo O sea, esto literal Ya solo lo empujas Y sale Esto no es así Para nada es así No sigan este consejo Para desarmar su consola Que no es así Solo un poquito de Solo un poquito de fuerza Y sale casi toda la pieza Literal Esta es la única pieza Que respetó el Brian Esta sí cuesta trabajo quitarlo O sea, no sale así Al parecer el Brian aquí Sí tuvo paciencia Esto simplemente se saca con Picándole Picándole ahí Ya Como ven Simplemente le pican y sacan O sea, no es mucha ciencia No sé por qué el Brian La tuvo que jalar tanto Y romper todos los putos Brochecitos Estos, miren En sí, pues miren cuántos son Y miren cuántos le quedaron Se chingó este Se chingó este Se chingó este Y según yo Creo que por aquí Vienen otras cositas No recuerdo bien Pero o sea, literal La desarmó a putazos ¿Saben qué es lo que más me da risa De esta consola? Es que el Brian Se chingó todas las piezas Se chingó que las partes de arriba O sea, que la parte frontal Se chingó todo Pero, miren Bien respetuoso Dejó el sello de garantía De Microsoft O sea, no lo sé A mí me dio cosa O sea, cuando abrí la consola Y le quité la parte frontal Vi que tenía el sello de garantía Y dije, ah A lo mejor nunca la abrieron Y pues Tremenda decepción que me llegó O sea, el Brian Cada vez que la desarmó Volvió a poner el sellito O sea, literal Se lo guardó Yo, pues Me dio bastante risa Vamos a respetar sus ideologías Del Brian Y la vamos a dejar O sea, no se la vamos a quitar Aquí Para que quede como homenaje ¿No? Eh, miren esta cosita Fui a chacharear A una tienda Me metí a un 3B Es una tienda que como Eh, que vende Como marcas genéricas De comida ¿No? Me metí ahí para comprar un jugo Y pues Me encontré esta cosa Estas pinzas Que yo las vi Hasta la fecha Las ocupo Y me salieron súper buenas Eh, miren No sé ni de qué marcas son Son súper genéricas Pero tienen que para Esta cosa Que tienen desarmadores Tienen de todo Tienen hasta ceguetas Para andar cortando cosas Como cuerdas Eh, esta me gustó demasiado Miren Aquí está la cegueta De las que le hablaba Eh, sirve para cortar cosas En sí Esta cosa me gustó demasiado Y hoy nos va a ayudar Para desarmar esta consola Estos brochecitos Se quitan así Simplemente se levantan Ahí Ahí está Ya desarmé la consola Eh, vean Eh, pues esta consola Literal les digo Se desarma sola Eh, está que se cae la consola Vean Eh, esta cosa Normalmente pues Cuesta trabajo quitarla Vean Es que esta placa Está tan mal puesta Que, mírenla Esto no es normal O sea, no Este Brian Le quitó los tornillos Y pues Eh Cuando uno desarma la consola Pues lo más prudente Es ponerle todos los tornillos Vean Eh, aquí Eh, normalmente Lleva los tornillos De las X de Xbox Del disipador Y todas esas vainas ¿No? De los dos disipadores Aquí llevan los tornillos Para las X Aquí llevan Demasias cosas Que no las trae Eh, lleva más tornillos Más tornillos Para sujetar la lectora Y tales cosas ¿Y qué hay? Solo un tornillo Así es la vida del Brian Solo está sujetada De una cosa De andar robando Las otras cosas De la educación De la sustentabilidad económica De todo De ser responsable Pues no lo tiene Solo quedó una Que es robar Les voy a contar Les voy a contar una historia Quiero que me den un consejo Hay una consola Xbox 360 Que compré Y esa sí está bien Está demasiado bien Siento yo Que haciéndole reflow Y todas esas cosas Funcionaría re bien La consola La 360 Pero ¿Saben qué? ¿Con qué me estoy peleando? Me estoy peleando Con un tornillo Eh, supongo que las personas Estas que desarmaban La consola Y todo eso No tenían el tornillo A la mano El desarmador Correcto la mano Y lo quitaron Con un cuchillo Y barrieron El tornillo Entonces no lo puedo quitar ¿Se les ocurre alguna cosa Para quitar ese tornillo? Planeaba cortar La placa metálica Pero siento que ya Sería demasiado Listo Ya está desarmada Como vemos Esta pieza Que es de las más importantes Bueno Esta pieza muy difícil Se descompone Así que podemos estar Completamente convencidos De que esta pieza sirve Aquí es donde se sincronizan Los mandos Y todas esas vainas De hecho Hay una forma De hacer que esto Funcione Con PC Es demasiado difícil Pero si se puede Y con esto Si lo sincronizas Con tu PC Y logras hacerlo Correctamente Puedes hacer que Tus controles De Xbox 360 Sirvan en una PC Entonces pues si Esto si sirve Así que lo vamos a poner Aquí con las piezas Que si me pueden servir Para algo Esta piecita También me puede servir Para algo Y retiramos El lector El lector Quien sabe Si funcione Por lo que estoy viendo El Brian Creo que también Lo abrió Wey Creo que también No lo sé Sería cuestión De revisar Pero puede que Si sirva Vamos a analizar esto Miren El Brian Le puso Un ventilador De Coolmaster Un ventilador Solo con 3 Elices Al parecer El Brian Se chingó Las demás Pueden revisarlo Yo cuando lo vi O sea Como les digo Esta consola Ya la había desarmado Yo cuando vi El ventilador Dije No pues Es una edición especial Con dos O que pedo O que onda Con este ventilador Pero ya después Lo analicé Y el Brian Se chingó Las de estas No creo que tenga Alguna utilidad Tener un ventilador Así Si alguno de ustedes Sabe por qué El ventilador Está así Es una modificación Ingeniosa del Brian O simplemente Es una pendejada No lo sé Pero pues yo lo veo Totalmente tonto Quien sabe Quien sabe Como vemos El Brian Modificó el ventilador Hizo unos puenteos Para que este otro Ventilador de Cool Master Funcionara El ventilador Con 3 hélices Edición especial De Cool Master Pues lo puenteó Aquí está La invención Del Brian Es una forma De que funcione Aquí está La invención Del Brian Simplemente Lo que hizo Fue puentear El ventilador De edición especial De Cool Master Con 3 hélices Esto es muy difícil De conseguirlo Yo creo que lo puedo vender En 50 dólares Ya que No se encuentra Uno igual En otro lado El Brian Hizo un circuito Para puentear esto Pero saben que No he abierto Nada de esto Pero siento yo Que el Brian No lo soldó Vamos a revisar Que hizo el Brian Para puentear El otro ventilador Como vemos El Brian Lo único que hizo Fue hacerse Una cola del Brian Una cola de rato Agarró las 3 puntitas Así tal cual Las 3 puntitas Y les dio vueltas Y ya les puso Su cinta Dijo No pues ya Que chinga su madre En corto Yo creo que ya Le puso la cinta Como precaución Pero en si Pues el Brian Dijo a la verga Una cola de ratón Y ya chingo El Brian Pueden observar Perfectamente Lo que voy a hacer Va a ser Quitar todas las modificaciones Que le hizo El Brian Le voy a quitar todo Pero saben por qué Que me dio un aliento Porque al momento De quitarle todo Los tornillos Absolutamente Toda la mierda Que le hizo el Brian Vean La voy a conectar Ahí está la placa Ya está conectada La voy a encender Vean Ya está encendida Son dos luces rojas Las dos luces rojas Quieren representar Sobrecalentamiento Entonces Yo pues voy a ver Directamente acá abajo Lo toco Y se calienta A madres O sea Está recibiendo Unas temperaturas altas Esto ya está Ya está demasiado caliente Entonces Si Son altas temperaturas Voy a proceder A hacer una limpieza general Alcool isopropílico Voy a quitar Toda la pasta térmica De mierda Que le puso este tipo Voy a quitar El ventilador modificado Que le puso el Brian Y le voy a poner el normal Y pues voy a hacer Un cierto de modificaciones Bueno pues Me voy a tardar un poco Y si este tipo de videos De por si ya salen largos Como 15 minutos Y muestro todo Van a salir como de una hora Entonces voy a tratar De hacerlo rápido Así que pues Lo voy a empezar a hacer Y ya les estaré diciendo Más o menos Que es lo que voy haciendo El Brian estaría orgulloso De nosotros Ya que ocupamos La marca de la pasta térmica De la misma de su ventilador Así que debe estar flipando Aquí ya no mostré Lo que hice Porque en realidad Me prendí demasiado Me metí tanto en el tema Que le hice un reflow A la placa Le cambié la pasta térmica En sí Pues eso fue lo que hice Y ya después Les estaré explicando El reflow Es una técnica Que prácticamente Es como Resoldado Consiste en aplicar calor A los componentes Al circuito integrado Y de esa forma Al momento de aplicarle calor Se vuelva a resoldar A la placa Y tiene un mejor contacto Este método No es muy efectivo Lo mejor sería Hacerle un rebaling Que es prácticamente Lo mismo Pero de otra forma Consiste en cambiarle La soldadura Que ya tenía Por ejemplo El procesador Ponerle una nueva soldadura Con alguna crema O algo Una renovación Y tener un mejor contacto Esa es la técnica adecuada Pero ahorita No tengo la herramienta Para hacerla Lo que hice yo Fue ponerle este ventilador Y aumentarle la potencia Al mismo Conectándolo Con lo que sería El cable de alimentación Del lector de discos Entonces Como lo pueden ver Aquí está El cable va directamente aquí Y pues está puenteado Lo pueden ver Y esto aumenta la potencia Entonces tendremos Más ventilación Vamos a hacer una prueba ¿Ya giran los ventiladores? ¿Anteriormente no giraban? Ahora da error De tres luces rojas Puta madre Díganme ¿Quién de ustedes No recuerdo esta consola Con una sonrisa en el rostro? Al menos yo me pongo Demasiado feliz Cuando veo esta consola Porque sí Es la primera consola Que me animé a abrir En la vida Y créanme Una de estas consolas Es muy difícil Que tenga arreglo Después de tantos arreglos Ya hechos previamente Porque obviamente Esta consola Ya le pasaron Por todos lados Así que no No la pude arreglar Pero no se agüiten Si logramos arreglar Una consola Se los mostraré Más adelante Y de la misma manera Pero el fin de este video No era tal cual Arreglar la consola Sino como algo De nostalgia Hacer la crítica Al Brian Y demás cosas ¿No? Conseguimos un avance En la consola Pero pues no No se pudo reparar En fin Les voy a enseñar El avance Que yo hice Ya la consola Está conectada Vean La puedo encender Vean Le aumente la velocidad A los ventiladores Por eso suena demasiado Suena muy cabrón También miren Ya se tarda En pensar la consola No sé en verdad Que tenga Que ya está intentando Arrancar Ya después de eso Es cuando tira El problema De las luces rojas Pero eso no lo hacía Igual Ya sirve El lector de discos Se lo logré solucionar No abría la bandeja La consola Estaba que se Caía a golpes O sea Yo siento Que si yo tiraba Esa consola Tal cual Como me la dieron Al piso Se desarmaba Por completo Pero aquí en mi casa La verdad es que yo tenía Tornillos Tengo refacciones De esta consola A más No poder Entonces pues Le puse todos los tornillitos Que le faltaban Le puse la ventilación La de esa cosita De plástico blanca Y ni así Jalo la consola Como les digo Ya hay un avance Pero en realidad Pues no creo Poder arreglar la consola Siento más Que este pedo Viene de la deformación En la placa madre Por los tornillos Que hay Porque neta Si yo se las enseño Aquí en persona No sé si en la cámara Se vea Pero hay una deformación En la placa madre Entonces siento Que de ahí va todo el pedo Creo que ahí Se puede ver Donde se hunde Se hunde En donde están Los tornillos Miren Les voy a explicar Cómo es que se ve Aquí en persona Se ve hundido De esta parte De cada tornillo Se ve hundido Se ve metido Y luego en esta parte Donde está el procesador Y todas esas cosas Se ve salido O sea Se ve para afuera Como que se infló Por demasiada presión En estas partes Entonces pues si Chingó a su madre Esta parte Pienso yo Y como saben El problema De las tres luces rojas Consiste en un mal contacto En un mal contacto Con la placa madre Del procesador O de la placa de video Entonces De ahí surge El problema De las luces rojas Ahora imagínense Si esta madre Está deformada Pues menos va a prender Igual como me emocioné Demasiado con la consola Pues tenía aquí Esta placa madre Y nunca la había hecho Intento Porque la compré La mencioné En otro video No sé Se los voy a poner Una escenita Pues no Les voy a contar Hace más o menos Un año y medio Yo adquirí una consola De estas Que no servía Por 100 pesos Son 5 dólares La adquirí La consola Con cables O sea Con los cables Ya se reembolsaba Y ya me habían dicho Que no servía Entonces Porque yo recuerdo Perfectamente Que si les conté Pero ya tiene algunos meses Que lo hice En fin Esta placa madre Esta placa madre De la Xbox 360 Que igual Fue desechada Me la quedé ¿No? Pero Pero Como se quedaba En una luz roja Decidí Hacer lo mismo El mismo procedimiento Tal cual Como saben Pues ya perdí todo O sea Solo queda la placa madre Ya no tengo ni la lectora Porque la ocupé Para la otra 360 En si pues Solo queda esto Solo queda esto Y para mi sorpresa De igual Hacerle el mismo procedimiento Ya ni siquiera El flexor Tengo Para intentar Prenderla O sea Como les digo De esta consola Ya no queda Literal Casi nada Ah Ya me había asustado Medio culo Pero estaba desconectada El eliminador Ahí está Ya la prendí Es que como les digo Esta parte Está difícil de prender Si no tienes El flexor En realidad Es mejor conectarle El flexor Y prenderla Así Porque de estar Intentando acá Es demasiado difícil No es como En la Xbox One En la Xbox One Si se puede Mucho mejor Vean aquí El asunto En realidad No se como Ahí está Esa es la del mando Es esta De aquí Vean Ya Ya le sincronice El mando Esa es la placa Madre Veanla Esta a la perfección No tiene juegos No tiene nada Porque según yo Es de 4 gigas Es una Xbox Slim Si vean Más o menos Se puede ver aquí Vamos a ver Lo que tienen Los 2 gigas Ha de tener Alguna descarga Miren Si tienen DLCs De Gears of War Vean Tienen DLCs De Battlefield 3 Tienen De Gears Judgment Tienen De datos De guardado Del demo En si Los 2 gigabytes Como que solo es Para DLCs Y algunas aplicaciones Pero En realidad Es que la consola Va bastante bien Pero bueno En fin de cuentas Ya tenemos una consola Solucionada Con el mismo método Pero les quería Comentar algo En si Pues yo ya no quiero Tener demasiadas cosas En mi casa Me voy a seguir Dedicando a ir A chacharear Y reparar cosas Y las cosas Y las cosas Que salgan Reparadas Planeo Regalárselas A ustedes Mis seguidores Por ejemplo Esta placa Que en realidad No la iba A ocupar Para nada Solo estaba Ocupando espacio Ahí Igual aquí tengo El receptor De wifi Y todo eso Planeo Regalárselo A alguien De ustedes Díganme Ustedes Si quisieran Que le haga Una dinámica Para todos Ustedes Y demás cosas En realidad A mi me gustaría Empezar a regalar Estas cosas Porque me estoy Haciendo De puta Puta madre De un De un mundo De placas Como que estoy Llenando mi cuarto De puras placas Entonces Pues lo que vaya Reparando Y así Pues solo es Con fines De hacer un video Pero en si Como que a mi No me preocupa Tanto No las quiero Tener Saben El fin De estos videos Es como Experimentar Igual Tampoco soy Tan profesional Y sirve Que me voy Haciendo Más pro En todo esto Y voy Grabando videos Y demás cosas Y las cosas Que vayan saliendo Me gustaría Regalarla Y sortearla Con mis seguidores En si pues Esta consola Esta totalmente Funcional Tiene un buen O sea No se sobrecalienta En realidad Esta demasiado bien La consola Entonces pues Quisiera regalar Esta placa madre Para no tenerla Aquí abarcando espacio Pero bueno Ya les estaré diciendo Pero díganme Ustedes En los comentarios Si les gusta Esta idea En realidad Creo que les va A fascinar Pero bueno No siempre va A ser así Obviamente Esta consola Se perdió Totalmente Porque usé Prácticamente Lo demás Para sacar Mis otras dos Consolas Que es la consola Que ocupo Y la otra consola Que tengo ahí De resguardo Por cualquier cosa Más que nada Para conectar Mi internet Y esta consola En si pues No pensé Que funcionaría Pero bueno Si a ustedes Les gusta La idea Dejenme En los comentarios Que en serio Me ayuda demasiado Para saber Cómo voy a seguir Grabando estos videos Y bueno Sin más que decir Este fue Xpector A.k.a. El dios De esta basura Deja tu opinión En los comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja Jesús En las huellas Y lo llenaron de clavos Subtitulado por Jnkoil